Bueno, nosotros cuando comenzamos, comenzamos con niños desde los 4 años y éramos 4 en el equipo. Había música, artes visuales, teníamos una terapia ocupacional que se ocupaba de todo lo que era la exploración sensorial y yo. Después, bueno, tomamos chicos más grandes y hoy decidimos desde los 8 años, en donde ya son más independientes, van y vienen solos al taller, se autorregulan en la interacción, o sea que es otra etapa del taller. Son los días miércoles, nos decía, ¿dentro de qué horarios? Desde las 16 a las 17.30. Bien, bien. ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles. Bien. O sea, trabajamos fuera del taller, por supuesto avisándole a los padres que nos vamos a tal lugar y, bueno, si el tiempo no nos habilita, tenemos otro lugar de funcionamiento, ¿no es cierto? Claro. Igual cuando procesamos todas las informaciones, también. Y tenemos también medios tecnológicos, los cuales ellos pueden ir escribiendo, la compu, pueden ir averiguando, generalmente se ponen a averiguar cosas referidas y que tienen mucho que ver con ese entusiasmo y eso poder explorar en forma autónoma de acuerdo a sus intereses. Me imagino lo nutrido que son esos trabajos, ¿no?, que presentan los chicos. Sí, yo hablo con entusiasmo porque los disfruto un montón, porque nuestro rol es acompañarlos. Es un poco nadar contra la corriente, Ana, en estos tiempos... Te diría que sí. ...donde la lectura y donde no escuchamos al otro menos la naturaleza, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que quisimos hacer desde el año pasado. O sea, ver otros valores en el sentido que no sea ese tiempo apurado, que nos detengamos en lo que tenemos a nuestro alrededor, que es muchísimo. Podemos aprovecharlo porque no estamos en una gran ciudad en donde nos podemos manejar tranquilamente, en donde los chicos tienen espacio para circular en bicicleta. Entonces decimos, bueno, tenemos una riqueza que muchos nos envidian por eso, ¿no? Sí, sí. El chico de la gran ciudad no lo puede hacer. Y además es un poco poner la mirada en cosas más importantes que van a servirnos para poder vivir y convivir, que es tan a veces complicado, ¿no? Ese también es uno de los aspectos del taller y por ahí no está escrito, ¿no? Pero ese espacio de escucha, ese espacio de poder convivir y si hay algún conflicto resolverlo, todo con mucho respeto, ¿no? Porque no todos pensamos igual, tampoco tenemos que hacerlo, ¿no? Es muy importante. Gracias por mencionarlo. Claro, cuesta a veces porque, me decía una mamá el otro día, es una propuesta innovadora, entonces a veces no se comprende bien. Bueno, lo que pasa es que el taller hay que vivirlo. Es muy difícil explicarlo a veces en pocas palabras. Hay que vivirlo y, bueno, esa experiencia después te sirve para otros momentos. Y qué bueno que se haga desde temprana edad, ¿no? Como decimos, en un lugar, en un ambiente tan convulsionado, en un país, en una patria tan convulsionada, detenernos, escuchar, apuntar hacia otras cosas, ¿no? Inclusive poder tener el... Bueno, yo soy fanática de los libros. Esos son libros de la biblioteca, son... Son propios. Son propios. Sí, yo voy a la Feria del Libro en lugar de comprar. Para adultos compro. Para los chicos. Para los chicos, pero además, la primera que los disfruto... No podés dejar la maestra afuera, Ana, ¿eh? La primera que los disfruto soy yo, porque los libros son preciosos. Hay libros, álbumes, hay aventuras. O sea, lo que no leí cuando tenía 11 años, lo estoy viviendo ahora. Bueno, ¿y cuándo está arrancando el taller? El 3 de abril. 3 de abril. El primer miércoles de abril. Bien. Ana, ¿quedó algo para agregar? Solamente que no duden en consultar. A mí no me causa ninguna dificultad atenderlos. Mi celular es 3404-459596. Bien. Así que pregunten, no hay problemas. 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 No hay problemas.